El Pino Alegre Pues estamos en Pino Alegre Con Fariña ¿Cómo es su nombre completo? Francisco Javier Fariña Izquierdo Francisco Javier Fariña Izquierdo Es el natural de aquí, de La Rotaba De Pino Alegre de Pino Alegre. Nacido en Pino Alegre y viviendo siempre viviendo en Pino Alegre y nacido en qué año? En el 55. En el 55, sí señor. Y ya tengo los 65 cumplidos. ¿Siempre te dedicaste a ser timples? No, qué pasa, qué pasa. Esto fue por una afición. No, no, mentira. Esto fue por una apuesta con mi padre. Se lo he dicho a... Bueno, se lo he dicho a tanta gente. Esto fue por una apuesta con mi padre. De una excursión que tenía él con la asociación de vecinos de Pino Alegre. Y él tenía un timplillo de Lanzarote. Y resulta que ese timplillo era del dinero tenso. Se le dobló el brazo para adelante. Lo llevamos a arreglar. Pero que pasa, a las dos o tres semanas se lo volvió a romper. Sí. Entonces le hacía falta un timplillo para... Para ir a la... A la excursión esa de la asociación de vecinos. Y entonces fue al Cajuan Santo y compré un timplillo. Pero yo cuando lo vi llegar aquí, con el timplillo que él, y cuando lo vi... Digo, mi madre va. Digo, ¿dónde va por eso? Digo, ¿cuánto te costó? Dice, mil pesetas. Digo, mil pesetas. Digo, mira ese timple. Y empezamos a tocarlo. Y aquello no afinaba ni... Ni para atrás. Ni para atrás. Era de una madera, no sé qué... La tapa era de dos colores. Pero yo creo que fue hecho con cajas de naranja. No sé, no sé qué coño era. Sí. Y... Y entonces... Le dije, yo soy capaz de hacer un timple mejor que ese. Dice, ¿cómo vas a hacer un timple mejor que ese? Digo, sí. Es que a mí me gustaba mucho la... La parquetería. Hacía carros de verga, hacía gometa, hacía todo, todo. Me gustaba mucho. Y entonces... Hicimos la apuesta. Apuestamos una cena. Y me acuerdo que un año antes había venido un viento enorme. Y aquí dentro hay un barranco, el barranco que tú pasaste. Sí. Por dentro hay un lugar enorme, grandísimo, grandísimo. Y el viento le partió un gajo, grande. Entonces fui con un cerrucho, corté un trozo así. Y fui a la carpintería, que ustedes entraron antes, a la de José Antonio. Sí. Y me lo cortaron. Me acuerdo que cuando lo estaban cortando, aquello echaba humo. Porque el lugar estaba más seco que estaba seco. Y lo cortaron. Y hice... Y hice un timple. Sí. No sabía ni ni puta idea, ni... Estoy hablando sinceramente. No tenía ni idea ni nada. Más o menos cogí el tamaño del timple que él trajo. Y hice el timple. Que ahora te enseño la foto. La foto está detrás de ti. Ajá. Y... Y hice el timple, todo, todo, de hogar. La tapa, fondo, aros y todo era hogar. Sí. No había pino ni nada. No había pino ni nada. No había pino. El brazo era de un trozo de madera que era de pino. Le hice el brazo. Después de acuerdo puse el diamazón. Y cogí la escala. De los diez trastes de la guitarra hacia el ponte. Ajá. Cogí la medida esa. Y la medida de esa la pasé al timple. Y tú crees que... De una guitarra de potencia sabes que yo tenía. Sí. Y ahí... El timple quedó perfectamente. Afinaba perfectamente todo. Y lo que no sonaba mucho porque era un timbre de chocme a tú. Todo. Tapa y todo de nogal. ¿Cuántos años tenías cuando es? Pues yo tendría yo... Treinta y algo. Imagínate. Entonces ya tenías otra profesión. Sí, sí. Yo estaba trabajando de mantenimiento, de servicio técnico de mantenimiento en el apartamento Masarro. En el puerto de Laguna. Ajá. Sí. Y ahí... Y ahí empecé. Sí. Empecé, empecé. Y después empe... Me gustó la vez le he hecho el timple. Y entonces cuando lo vio me dice, pues te puedes dedicar a hacer el timple. Entonces fui... Me acuerdo que estaba haciendo el ganario. Sí. Para que me dieran algunos consejos. Me acuerdo de Domingo Machado también. También me dio un par de... Un par de clases y así. Y después yo... Empecé. Y ya empecé y... Y ya se unía haciendo las cosas y aprendí. No sabía doblar la madera. Cada vez que la doblaba se me partía. Y un día me dijo... Mi padre y yo. A prueba... A doblarla... En agua hirviendo. En agua caliente. En agua caliente la madera se ablanda. Pues... Hecho y... Dicho y hecho. Buah. Me metí en agua hirviendo y ya claro. La madera enseguida se tomaba sola. Sí. La dejara que se secara y el segundo día ya estaba perfectamente el molde hecho. ¿Y sabías tocar instrumentos ya cuando eso? ¿Estabas en algún grupo? No. No estaba en ningún grupo. Pero sabía tocar la guitarra y el timbu un poco. Porque mi padre tocaba la guitarra y tocaba el timbu. Ahora sí estás en grupo. Sí. Ahora estoy en grupo. En una banda Santa Catalina. De allá de... De... De San Juan de la Ramla. De... Bueno, de Santa Catalina, precisamente. Sí. Y allí llevo yo, ¿no? Llevo... No sé si son 18 años allí ya. Sí. Pero... 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 Pero primero estuve en el grupo aquí de Tamogantes, de Piloneri. No sé si todos los he visto en Nombrales. Puede ser. Un grupo hace un montón de años. Entonces yo empecé a tocar la U. Sí. A los 30 y pico años. Ya sabía tocar la guitarra del timbu. Sí. Pero después empecé a tocar la U. A aprender. Vino un tal Miguel Ángel. De la Rodava. Que trabajaba en el Ayuntamiento. Y empezó a dar clases aquí en Piloneri. ¿Qué? Las clases. ¿Cómo eran? Y cómo lo daban? Que eran por las notas del diapasón. Nada de cifrado. Sí. Ni de música. Si no. Las notas. Por ejemplo. Si en la U tenía que darle... El re. Tenía que darle tres veces. Pues tres veces re. Dos veces re. Ya mira. En una pizarra. En una canción. Era un lío. Un lío copiarlas. Un lío copiarlas. Y así aprendí. Me sabía el diapasón de la U de Cabo Rabo. Ahora me lo preguntas y... Y no me acuerdo. Sí señor. Y pues entonces ahí. Como te digo. Pues ahí empecé. A hacer timbu. Tus maestros entonces fueron sindo y... Sí. Y Domingo Machado. Aunque aprendiste autodidacta. Autodidacta después no. Después no. ¿Algún consejo te dieron? Sí. Algunas cosillas. Muy pocas. Muy pocas. Muy pocas. Porque lo de la misma escala. De timbu y después. Me la tuve que inventar yo. Sí. La tuve que inventar yo. Y eso. Y después. Y... Y no daba muy bien. Y sin embargo después. Vinieron una gente. Mandados por Benito Cabrera. Que eran dos constructores de guitarras eléctricas. De guitarras eléctricas. De Bilbao. Y ellos me dieron una escala. Una escala. Que ellos habían sacado. Y me dieron una escala. Una fórmula. Me han dicho una fórmula. Sí. Me la dieron. Dicen. Esto puede ser de así a grande. Por lo mismo. Y entonces me la dieron con eso. Pues eso fue. Perfecto. Perfecto. Sí. Y de ellos que recuerdas de ellos. Me refiero a Cindo y... Y también Machado. Que recuerdos tienes de su lavado. De su timbre. Cuando están fallecidos ya. Bueno. Domingo ya fallecido ya. Domingo enseguida. Domingo ya recorrido un montón de anécdotas y todos. De ir con él a... No sé si tú te acuerdas de... De todo Joby La Clave. Sí. De Alejandro. De lo que hacía con los timbres. Pues... Cada vez que a disposición que veía. Siempre veíamos. En el micro. Siempre venía a buscarlo. Y siempre veía con nosotros. Nosotros vacilábamos en el micro. Nos reíamos con él. Pero fue un tío... Cojonudo. Buenísimo. Y de sus timbres. En sí como... Como eran. Como son. Mis timbres. No. Los suyos. Los de Domingo Machado. Domingo eran... Sí. No es la calidad que... Que... Tiros más cortos. A lo mejor. Timples de rajear. Sí, sí. Timples de rajear y todo. El único que hacía un timbre de conciertos era el hijo. Domingo. Pero el padre nunca, nunca hacía un timbre de conciertos. Cuando ya empezaste a hacer los timples. Ya que tú lo tomaste más... Más en serio. ¿Qué dificultades te encontrabas? Hombre, ninguna dificultad es. Ninguna dificultad es. Como te dije. El problema de doblar la madera. Sí. Y cómo doblarla. Y... Y ya... Y ya... Tuve que empezar a comprar la herramienta. El problema de lijarla. De cerrarla. Me acuerdo que tenía... Cuando empecé. Tenía un cuartito arriba en la azotea. La cerraba en un sinfín pequeño. Que estaba encima de... De una base. Y si era madera dura. Al cerrar la CTI y todo. Y no salía. Mi madre. Eso era tremendo. Pues desperdiciaba mucha madera. Y entonces ya... Empecé a hacer timbres. Hacer timbres. Y fue tanta. La demanda. Tanta. La demanda de timbres que tuve. Que pedí una cedencia en el trabajo. Una cedencia de dos años. Sí. Pues la cedencia fue... Que no volviste más. Que no volviste más a trabajar. Me quedé a trabajar aquí. Porque aquí ganaba el doble. Estaba aquí mi casa. El doble no. El doble no. El timbre. Con los timbres. Cuando eso fue. Vendía timbres para todas... Para todas las casas de muchachos. Que yo creo. Sí. Sí. Y... Y ahí empecé. Y así... Y estuve un montón de años sin... Sin seguro. Sin nada. Estuve casi... Con lo menos por... Unos catorce años. Sin seguro. Estaba trabajando ahí. Y sin embargo ahora... Pa... Me tuve que hacer autónomo. Para poder tener los... Los últimos cinco años. Al cotizado. Sí. Y sigo autónomo. Tengo los sesenta y cinco años. Pero no me puedo retirar hasta... Hasta los sesenta y siete. Sí. Y sigo cotizando. Sí. Y ahí yo... Pues ya... Como te llevo ya... Treinta y... Treinta y cinco años. En esa carrera. Haciendo timbres. ¿Cuáles fueron... Son... Y... Tus aspiraciones... Como constructor con los timbres. Que... Que has buscado... Hacer... Mejorar. Hombre. Mejorar todo. Lo que... Lo que busqué... Y... Procuré buscarlo. Fue la... La afinación del timbre. Sí. La afinación. Y... Y eso gracias a Benito Cabrera. Sí. Eso fue gracias a Benito Cabrera. Sí. Porque una vez... Me encargó un timbre. Y lo hice... Se lo hice... Y me acuerdo que fue a estrenarlo... En el parque San Francisco en el Puerto de la Cruz. Sí. Ahí tocó el Colorado. Tocó José Antonio Ramos. Y tocó el Club Mi Timbre. Sí. Y yo me acuerdo que me puse en las gradas. El canto atrás. Y él... Tocaron todo. Y cuando tocó el timbre. Dice... Voy a tocar un timbre. Hecho por un conductor. Me acuerdo que dijo. Se llama Francisco Freire. Dice... Y es de Pinoleri. Dice... Y está sentado. Al canto atrás de la grada. Que lo estoy viendo que es allá. Y me hizo... Me hizo poner de pie. Me hizo poner de pie. Me tocó el timbre. Fue... Fue algo... Emocionante. Emocionante, sí. Que él me pusiera de pie. Que me hiciera que lo hiciera el timbre. Dice... Porque he buscado timbre. Y he buscado la afinación del timbre. No he encontrado. Dice... Y este timbre tiene la afinación perfecta del timbre. Sí. Eso fue... Un orgullo para mí, sí. Un orgullo muy grande. Un cumplido muy grande. Sí, sí. Y después de ahí ya fue... Cuando empezó el... El boom del timbre. Cuando ya del bingo... Ya empezó... Fuf... Fue tremendo. Sí, señor. Empezó a estar, a lo mejor, cosiendo timbres de tiros más cortos, ¿no? Y después ya... Sí, y ya... Empezó a hacer timbres de concierto. El primer timbre concierto fue el de él. El suyo. El de él. ¿Ya timbres de 18 trastes, a lo mejor? Sí, sí. De 18 trastes. Entonces ya ahí empecé a hacer tiros de cuerda grande. Para ti, ¿qué es un buen timbre? Aparte de que es un instrumento que el que lo toca le guste. Hombre, para mí un buen timbre que es un timbre que tenga una buena madera. Y principalmente una buena tapa. Sí. Porque la tapa es la que le da el sonido armónico al timbre. Aunque la madera no sea muy buena, el árbol ahí fondo no sea muy bueno. Pero si tiene una buena tapa, eso suena de maravilla. De maravilla. La tapa es la principal de cualquier instrumento. De timbre, de guitarra, lagú, de todo, todo. La tapa. ¿Tus timbres tienen alguna característica especial que no tengan los de los demás? O bueno, cosas particulares tuyas. Sí. Tienen un par de cosas ahí dentro, pero no... Son secretos, señor. Y no se puede. No lo puedes. Ya han venido aquí mucha gente a grabar y siempre no lo sigo. Bueno, por favor. Porque tú coges el timbre y no tienes más que tocarlo y eso... Sí. O sea, el sonido es tremendo. Y son cosas que ya tienen el timbre por dentro y... Y dale el huersol exacto de la tapa, de la tapa. Porque hay muchas tapas, según... Hay una tapa que son duras, son duras, hay otras que son blanditas. Y tienes que jugar con lo dura y la blandita, tienes que jugar con el huersol. Si es muy dura, tienes que hacer la tapa fina. Si es más blandita, tienes que hacerla más gruesa. Sí. Porque si no, se te dobla. Y eso es el lugar. Pero mucha gente que no... Todas las dejas del mismo grueso, todas sean blanditas y... Y pues... O sea, que los aspectos que más tú tienes en cuenta son trabajar bien la tapa, elegir una buena tapa, la filación... Sí, sí. También tienes... Bueno, con innovaciones como por ejemplo clavejeros mecánicos, ¿no? Sí, sí, de todo. Sí, clavejeros mecánicos, clavejeros de guitarra eléctrica, clavejeros de guitarra... Como los de guitarra, clavias individuales de varios modelos. Sistemas de amplificación. Exacto. Sistemas de amplificación. Actualmente, ¿qué modelos de timple fabricas? Que... Que tú ya utilizas. Ahora mismo... Ahora mismo el... Un timple más que se está vendiendo es el timple económico. ¿Timple? Un timple de ciento... ciento cincuenta euros, doscientos euros. Eso es lo más que se está vendiendo ahora mismo. Sí. Porque... Con esto de la crisis y todo lo que había... La gente no tiene... No la... Poca... Timples de conciertos... Poca gente. Y... Y timples pues de cuatrocientos euros que yo vendía antes a churros... Que eran de los más que vendía. Sí. Ahora mismo... Se vende muy poco. Un poquito. Que tienes como esos... Esas tres... Los timples de conciertos de deciocho... Los de... Sí. Los intermedios, ¿no? Como de doce... Yo fabrico... Unos... Seis o siete modelos de timple. Sí. Sí. Fabricó ciento cincuenta... Doscientos... Doscientos... Doscientos cincuenta... Trescientos... Cuatrocientos... Cuatrocientos cincuenta... Quinientos... Hasta seiscientos... Y sietecientos euros. Imagínate... Todos los modelos que hayan. ¿Y cómo son? ¿Cuáles son las principales diferencias? Entiendo que las maderas son diferencias, pero... Sí, sí, sí. En cuanto a tiros y a... Sí, exactamente. Sí, sí. El de... El de ciento cincuenta es de tiro... El principal es de... El de tiro treinta y nueve. Ese es hasta... Los de doce trastes. Sí. Todos los de doce trastes son de treinta y nueve. Sí. Ya con el tiempo que hay de concierto... Pues ya es de treinta y nueve para arriba. Es de... De cuarenta, cuarenta y uno... Mmm. Hasta cuarenta y dos. De cuarenta y dos para arriba ya no... Porque eso... Eso revienta las cuerdas. Sí. Eso es muy grande. Eso ya revienta... Si. Y yo... Normalmente estoy haciendo de... De cuarenta y uno. Sí. Que... Que... Una tensión muy suave... Y no... Y bueno para tocar... No tensa mucho... Sí. Y yo el que estoy haciendo es el timbre concierto. Mmm. Y tus tiradas de producción más o menos... Cuántos timples... Sueles... O no tiene por qué ser ahora que vivimos en una época mala... Pero normalmente... Normalmente en las tiras que hacía de producción yo llegaba a hacer... Yo he llegado a hacer hasta noventa timples de una... De una sola... De una sola echada. ¿Y su cual? Terminar noventa timples en tres meses. En tres meses. En tres meses. En tres meses noventa timples llegué a terminar. Pero ahora no. Eso fue ya... Ahora mismo lo que... Veinte, veinticinco, treinta... Hace mismo. Sí. Y ahora mismo tengo pienso de terminar... Estos que están aquí debajo del barco. Sí. Pues unos veinte o veinticinco. Esos son timples de los que decíamos... Sí, de los que decíamos. Aquí hay de todos los precios. De todos los precios. Aquí hay de todos. Sí. ¿Tienes algún referente en el mundo de la construcción? De la lutería, de los constructores. No tiene por qué ser de timples sino a lo mejor de guitarra, de la península o de... Sí. Sí, 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 sí. Tengo un amigo... Se llama... Ángel... Ángel... Ángel Luis Benito Aguado. Benito Aguado, de Madrid. Lo conoce, ¿verdad? Sí, estaba en el taller de él. Ya, ya, ya. Yo lo he estado también dos veces allá en el taller y él me ha dado... Consejos de la que... Cómo hacer de la guitarra y cómo hacer lo de la U y todo. Sí. Y todo eso... Por eso las laudes... Y me ha dicho... El pon esto... El pon esto de madera... Aguado es un gran maestro. Sí, buenísimo. Aunque ya no estaba trabajando. Ahora se lo dio... A una chica coreana. Sí, a una chica coreana. A un colombiano me parece que ya está trabajando con él. Algo de eso. O coreana, no sé. Sí, señor. Y... Para los simples que madera sueles utilizar... Puff... Mira... Ahora después enfocamos ahí a... Sí, sí, mira. Te empiezo a explicar. El más económico... Es hecho de Sabeli. Sí. El que le sigue es de... De Tulibán. Después... El otro... El otro que le sigue es de Nogal Canario. Después ya... Empieza Moral... Empieza Moral... Empieza Palo Santo... Palisandro... Empieza Tilo de la Palma... Y... Pff... Yo qué sé... Es Palo Santo de Ecuador... Arce... Arce Risado... Arce... O... Perdí... Así... Todos los simples... Y las maderas canarias... Cómo sueles tú... Hacerte... Llaman... O tú estás al tanto... A ver si... Sí... Las maderas canarias... Que tienen que cortar algo... Moral... O un hogar... Me llaman... Ahora mismo... Tengo aquí encima el mamio... Sí... El viento... Se cubre más atrás... Tiro un hogar... Y lo tiene echado... Entonces... Estoy a la espera... De que... Tiene que quitar unas cosas... Para ir a cortarlo... Son dos... Dos troncos... Que miden... Casi dos metros... De edad de alto... Y son así... Dos troncos... Y yo eso es lo que necesito... O sea... Los troncos gordos... Y después eso... Lo tienes que dejar... La preparación... Sí... Se puede quedar... Un montón de años... Para que se seque... O sea... Que tus maderas... Tienen historia de... Mira... Ese mismo que este... Me he cortado ahí... Voy a enfocar para allá... Enfoque tú para allá... Ahí estamos allá... Ese hogar... Ese morar... Que se ve toda esa madera... Que está de ahí... Sí... Ese puede tener cinco años... Y a los cinco años... Antes de que se seque del todo... Yo agarro lo corto... Y lo dejo en lámina... Para que se seque más rápido... Ajá... El aire pasa entre medio... De ello... Y se seca más rápido... Y se queda derecho... Pues está todo prensado... Está todo amarrado... Todo... Encintado... Todo... Sí... Y se seca más rápido... Porque si lo dejas en el tronco... Ahí muchos... Muchos años... Uff... Tienen que pasar... Por lo menos caer cerca de diez años... Para que... Para que se... Para que se seque bien... Para se seque... Sí... Vale... Muy bien... Tus maderas también las consigues fuera... Claro... Sí... 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 De madera barbel... Por ejemplo... Traigo... un proceso me refiero pues en tu método de trabajar de cómo así que es rápido y sencillo si como rápido y sencillo cuando tengo que armar un timbre de una o doblar siempre 12 de 12 a 15 doblo los aros, los preparo un día, los monto y los aros pero rapidísimo porque son aros son un molde por fuera si, sencillo, molde por fuera, pon en caja, pon en la tapa, es un proceso que tendrías que verlo y es rapidísimo no es el que se hace esa caja, se morde y todo, va a ponerlo y todo y se pone loco hay hace un timbre lo mío es sencillo y efectivo y efectivo porque además un 12 timbre en una mañana si, bueno, armarlos con fondos y todo ya preparados como están aquí, en tres días, 12 timbre alguien te lo hace por ahí así y para los aros, para tomarlos y todo eso, todavía haces la técnica hasta de mojar la madera no, 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 según la madera que sea, es una madera muy dura, muy dura, si hay que meterla en agua de repente un día, hay que meterla en agua, dejarla en agua para poderla doblar si, son duras, pero para doblar, mantequilla, mantequilla, sin embargo el palo santo, no, el palo santo, a veces tengo que meterla en agua para poderlo doblar se estalla con facilidad si, si, se estalla con facilidad y el tema de, por ejemplo, los armónicos dentro de la caja, ¿has experimentado a...? no, yo no he experimentado a poner el armónico con curvas y para allá, todo eso no, pero eso lo que hace es que deja la tapa ya muy rígida si deja la tapa ya muy rígida, muy rígida y después tienes que lijarla y dejarla muy finita y cuando la dejas muy fina, todo eso se marca todo cuando la tensión, las cuerdas empiezan a tirar, se marcan todos, se marca yo no llevo a ser unos cuantos armónicos dentro si, si con cuantos armónicos ya, que tienes que aguanten la tensión, que la tapa no se doble, para que suene porque si le metes muy mucho, lo que así queda, la tapa es demasiado rígida si señor respecto a tus simples, ¿dónde lo sueles vender? ¿vienes aquí a comprarlos o...? si, no, viene mucha gente a comprarlos aquí y pues yo lo suelo vender para las tiendas de música pues empezando por la tienda que va a ser eso, que es la tienda que más me compra ahora va a ser eso si, porque antes tenía Real Musical, era la que más le vendía, yo le llegué a vender a Real Musical hasta 20 timples de una sola sentada que cuando eso se vendía si pero ya eso se fue a lo arriba, no sé si se cerraron ya cerró 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 y entonces pues ahora para hacer eso, todo joven y nadeje en la de los cristianos, esta de Rubén, la de música Rubén si, Penedora Laguna también ha visto alguno mejor no le he vendido nunca timples aunque estuve una vez ella en la feria, a ver si le vendía timples pero nunca le vendía timples porque le vendía para hacer esos que estaban al lado ah entonces ahí si, está eso de los constructores que para no tener el mismo si, exactamente se reparten las tiendas y después tenía Real Musical tuve también Musicanaria que era también de Francisco Rojas, no sé si tú le vas a conocer si y la Casa de la Guitarra si tenía también aquí Musical Oro Tava si Piano Fuerte Emiliano y lo que sea en las principales tiendas de Realiza si, si y notas tú que las tiendas y las empresas están comprometidas con los constructores o no, 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 no no están comprometidas a veces mucho daño los timples de tiradas muy muy grandes o los timples de fuera a lo mejor no, los timples de fuera que están viniendo el timple chino que está viniendo de fuera está quitando mucho escucho escucho y ahora se han dedicado por la vez del timple se han dedicado a comprar el ukelele chino ese que viene y para hacer eso tiene allí en la tienda que lo vi el otro día que fui y tenía una cantidad de ukelele y digo, todo eso sino que la gente le ha dado por el no recupere el ukelele ahora digo, muchachos si el timple suena cuatro veces más que eso y si y vale baratísimo digo, no sé es que no sé mira, ahí más atrás vinieron una pareja de alemanes si y se fueron a la tienda para hacer eso a vela y resulta que vieron los ukelele empezaron a tocar el ukelele y resulta que vieron un timple y cogieron un timple y empezaron a tocarlo y le dijo que se le podía quitar la quinta cuerda y afinarlo como un ukelele pues lo hizo el nota el lo hizo si y resulta que le gustó tanto el sonido del timple de cuatro cuerdas afinado como un ukelele el nota y compró uno de no sé si fue de doscientos euros una cosa ahí que después vino por aquí para que yo le hiciera tres tres iguales tres iguales pero no pero ya de más categoría de madera muy buena muy buena con clavijero de guitarra eléctrica sí y hice tres sí hice tres no hice cuatro uno lo tengo todavía ahí lo tengo ahí y entonces hice tres de madera una de arce ojo perdí otra de tilo y otra de madera de plátano olivo no sé si tú sabes lo que es plátano olivo plátano olivo no plátano olivo no plátano olivo es una madera que es está en muchas plazas por ahí es un árbol grande tú puedes ver que él tiene la cáscara como media verdosa media raja que es lisita sí y ya una hoja ancha sí además rato le enseño y la madera es preciosa la madera es preciosa y entonces le gustó la madera yo pregunté y con él le hice el de él y el día que vinieron a buscarlo y empezaron a tocarlo se quedaron alucinando te digo que se quedaron alucinando eso fue la mujer dándome besos felicitándome sacando una foto con ellos y lo tengo bueno está en el facebook y todo ¿sabes? y como te digo te voy a sacar la madera para que la veas en la península le dicen platanillo y aquí lo llamamos plátano olivo esto en la península está por todos lados por las calles por las aceras que los cortan para que haga sombra usted no se si usted lo habrá visto que se ve se ha ido de vacaciones y ve el palo aquel todo recto para arriba que lo podan todo pues eso es el platanillo que es y aquí lo llamamos platanón olivo allá le dicen platanillo y esa madera se utiliza para fondos entiendo yo si, si, si es una madera muy buena antiguamente se utilizaba para ser sillas si en la península se utilizaba para ser sillas y es una madera muy sonora muy, muy, muy bonita el dibujo que tiene si hay que cazar los dos si no, no, no tiene que ser yo la madera toda que yo hago es cazada todo aros y fondos todos son iguales no hago un un fondo de la misma madera pero que no cace eso si que no lo hago yo si nunca nunca lo he hecho pues si si quieres muestranos alguno de los tips si quieres ver por ejemplo si alguna de las características de este es un tibre concierto si de catorce trastes tiene el diapasón un poquito curvado porque este es uno para un señor de las palmas me encargo uno pero hice tres si y si uno de arce y dos de palo santo y lo quiere poner el diapasón curvado porque es el que es mejor para hacer cejilla cuando tenga la cejilla no tiene que apretar tanto si y esto es una forma que le hice ahora antes cortaba aquí pero muy bonito pero ahora está todo esto bueno si está manchado porque esto se llama que ahora hay que pasar un área finita ya esto está lijado todo eso sale y como lo ve si señor otra característica que tengo es que el brazo es hecho a mano si con navajas con navajas y yo empiezo de aquí a aquí a trabajar y aquí todo hecho con navajas esto no hay nada de maquina si todo hecho a mano con navajas y formones si si y detrás la la veta característica tuya detrás de la decoración ah si si de nazareno si 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 que es difícil de conseguirlo de esta manera esta manera la conseguí en mano amarante en Wisman detrás un par de palos que detrás de tu padre hay un par de ellos si lo ves ahí rojo si hay dos palos ahí uno detrás de otro que pesa lo que pesa lo que pesa lo suyo y sólo sólo la utilizo para esto para esto para esto bueno aquí están de los dos el de Arce y otro de Arce otro de Pablo Santos y de Arce Rizado tiene otro dibujo distinto el de Arce a lo mejor es más chillo, más brillante no? que el si por la tapa para la tapa la tapa de Pinometro siempre un poco más agudo que el de Cedro si siempre bueno según le deje el gresón y según la tapa que quieras como te estoy diciendo si consigo una tapa más blandita de repente suena más grave que este si porque ya ya me han pasado un montón de veces eso según la segunda tapa según la la dureza de la tapa porque de esta también vienen algunas que son duras y estas son blanditas si más o menos tú viendo la la beta puedes imaginar como el timple va a sonar si, si, si 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 señor te voy a preguntar porque seguro que hay una cantidad tremenda de tim antes hablaste de Benito pero que otros timplistas conocidos tocan tus timples o tus instrumentos en general pues Pedro Izquierdo Juan Pablo Juan Pablo El Colorado de Benito de Benito de Benito y después pues si que yo conozca por ahí un montón de 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 timples en concreto un montón por ejemplo tú mismo a tu compañero que te lo noto y que tocaba juntos y yo que se creo que aquí en Tenerife todos la gente que toca el timple de punteado si pocos que no tengan un timple de fariñe si todo por ahí Yo tengo amigos que me dicen que van a la Remedia, muchachos, y si no se vencen los timbres tuyos por todos lados. Pero tuve un amigo que se llama Felipe Felipe, que es de Santa Catalina, que toca conmigo. Y él también lo enseña a hacer el timbre, y ya está haciendo timbre, y tiene un puestito en el mercadillo La Guancha. Lleva los sábados y los domingos. Y tiene un puestito para vender allí, pero... Vende un timbre que haga dos o tres meses. Y entonces va mucha gente. Y todo el mundo le dice, no, yo tengo un timbre fareña, yo tengo un timbre fareña, yo tengo un timbre fareña. Y yo digo, chacho, pero todo el mundo tiene timbre tuyo. Y yo digo, es que hay una cantidad de timbres, yo te digo que son tiradas de... De repente en un mes va a ser 40 timples. El año pasado, este año pasado, hice para dos colegios, uno de Lanzarote y otro de La Palma, 30 timbres para cada colegio. Y lo hice en un mes, los 60 timbres. Los tuve que hacer uno más. En un mes no, no. Es que no llevo un mes. No llevo un mes. Entre el malo y el... Preparar la madera todo. El problema es preparar la madera todo. Pasar tapas de otro. Fue todo completo. Te pegas un montón de tiempo para hacerlo. No es que... Por eso yo mismo, yo digo, ahora mismo que tengo allí, tengo las tapas empatadas ya todas, preparadas. La madera toda lijada. Si queda cualquier un timbre, yo pensé que, pues, se lo armo de cualquier manera. Porque tengo de todas maneras lijadas y todas. Aquí en Tenerife todavía no te han llamado para colegios para que le hagas timbres. Porque parece que en Las Palmas como hay que hay más colegios que están empezando con el tema este de los turcos en las aulas. No, el problema es que... El año pasado, cuando el gobierno dio la subvención, donde más colegios hubieron fue de Las Palmas y de Lanzarote y Fuerteventura. Sí. De aquí de Tenerife no hubieron sino 3. Imagínate tú. ¿Y por qué crees que puede ser? No lo sé. Porque en Las Palmas y esa parte de Lanzarote están más arraigados el timbre que aquí. Está más... Está más la gente más... Concienciado con lo nuestro, con la cultura honesta y todo. Más que aquí, en Tenerife. Una pena, sí. Hablando el otro día con Abraham Luthier, me decía que él creía que era por la falta, a lo mejor, de profesores preparados que supieran tocar el timbre. O sea, que no había esa... Sí, no hay muchos profesores aquí dando de clases de timbre, no, no, la verdad que no. Porque hay mucha gente que quiere aprender el timbre y se mete en un grupo, pero en un grupo no aprende a tocar el timbre. Porque el profesor que llega, te da una partitura y tú tienes que aprender. No te dicen cómo tienes que darle a las manos, cómo tienes que ponerle los dos, nada. Tienes que... Si quieres clases de timbre, tienes que buscar de alguien particular. Sí. Alguien particular. Para que aprendas a tocar bien el timbre. Porque si no, no aprendes nunca. Si te metes en un grupo, no aprendes nunca a tocar en un grupo. Y con mañas raras que... Como digo yo, que algunos que parecen... Sí. Pues sí. Aparte de timbre, antes mencionabas el tema de... Andurrias y la UDES, pero hace más instrumentos, ¿no? Sí, hago guitarra, la UDES, Andurrias, tres cubanos, cuatro puertorriqueños, cuatro venezolanos... Bueno, de todo. O sea, de todo. Las contras... Todo. Perdón. Si quieres ahora entramos en mi casa y ves el cuarto que tengo allí para que veas todo lo que hay, todo lo que hay. Echamos una grabación después. Una grabación. Hablando de profesores, tú has sido profesor de... Has tenido aprendices aquí en el taller. Sí. Ahora mismo tengo uno. Un chico que ya está aprendiendo, especialmente con la madera esa que fuimos a buscar. Sí. Lo que pasa es que se está dedicando más a juntar madera que a hacer timbre. Porque todavía no ha empezado a hacer ningún timbre. Pero tiene una cantidad de madera comprada y que ha ido por todos lados. Ha ido hasta César Paja Hierro, que le dio un tiro ahí, un tronco de tiro enorme. Ha ido a La Palma a buscarlo. Ha ido a... Yo que sé. Estos días fue... Esta semana pasada fue a Madera Barber. A comprar madera. Y estaba comprando madera y bueno, y toda esa que fuimos a comprarla. Fuimos a... A hermanos Marantes. En Wismos fuimos a comprarla. Esto es él, precisamente. Esto es padre. Tiene claro que va a ser instrumentos, pero todavía está... Sí, pero todavía no ha empezado. Sí. No ha empezado a hacer el primer timbre. Sí. Y es un chico que tiene una carrera también, una carrera. Sí. Pero el pobre también está trabajando en la construcción porque de lo que estudió no conseguí nada. Sí. Eso es lo que pasa. También estuve con David Sánchez y me comentó que también él pasó por aquí. Ah, sí, David Sánchez. David Sánchez lo ha enseñado yo. Sí, desde el principio. Porque él no sabía nada. Absolutamente. Recuerdo que David Sánchez me escribió una carta. Sí. Me escribió una carta que... Diciéndome que si... Si yo le podía enseñar a hacer timbre. Y le dije que sí. Que no podía enseñar a hacer timbre. Entonces... Le di la dirección. Me dio el teléfono. Y la dirección vino por aquí. Y le dije muchas cosas que empezó. Lo que pasa es que él después empezó a ir por todos los artesanos por ahí. Llegó a ir a Las Palmas. Le fue a Lanzarote. Con aquel, con esto, con esto. Lo que yo no hice nunca. Ir a un montón de ellas ahí. Pero a él le daba igual ir con... Y aprendió de todos un poco. Y aprendió de todos un poco. Y aprendió de todos un poco. Lo que pasa es que él ahora está haciendo sus inventos. Sus cosas. Sus cosas raras. No está haciendo nada igual que otros. Ni nada de eso. Sino... Cosas que está sacando él. Sí. Únicas. Cosas únicas. Pues sí. ¿Cómo ves el timbre en la actualidad? Pues como sigue así... Bueno, a veces no se va a perder porque... Yo no sé. Salió en un constructor ese timbre ahora hasta debajo de las piedras. Sí. Ahora, por esto de la económica ahí, la carpintería mismo, la carpintería... que ahora hace el aluminio, pero la madera mismo. Pues muchos carpinteros han dedicado a hacer timbre. Sin guitarra y todo. Y salió un timbre. Gente así. Sí. El otro día me dijo uno que fue a examinar aquí en la rotava, en esto de... ¿Cómo se llama? El Museo Iberoamericano. Sí. Ahí, eh. Examinaron a doce... A doce... Simplista. A doce artesanos para timbre. Artesanos. Imagínate. A doce. De aquí es lo que es la zona de... Bueno, de... Del valle. Del valle y de la parte de... Ahí, de Ico y todo eso por allá y todo eso. Esto es darle el carnet de artesanos. Darle el carnet de artesanos. Así que imagínate. Están saliendo gente a un tono. Gente. Lo que pasa es que claro, después te ves cada timbre por ahí... Dices tú... Mi madre, tío. ¿Esto quién hizo esto? Al menos están metiendo la cantidad, pero la calidad... Sí, sí. La calidad malísima. Malísima. Y claro, después lo están metiendo por cuatro perras. Pues sí, señor. Pues nada. Yo creo que... Con esto acabamos aquí la parte de la entrevista. Y ahora si quieres enseñarnos algún instrumento más y nos lo explicas pues... Sí, sí, sí. Lo dejamos aquí. Se dobló para adelante todo así. Se dobló todo así. Entonces yo tengo que quitarle. El día pasó. Y entre medio aquí, si ves por aquí se ve algo negro. Sí. Y eso que tiene una tira de ébano detrás. Pero se dobló. Estos son dos varillas de fibra de carbono. Ajá. De medio milímetro por diez. Entonces tiene dos. Tiene uno por uno. Metida y... Y pegadas con... Y pegadas con... Con epoxi. Digo, con resina epoxi. Pegadas aquí dentro. Y entonces, claro, lo que hice es... Más grueso de aquí... Que de la parte esta. Subilo para subir el hueso. Y ahora también para mí es aquí. O sea, aquí se me... Se me capó el cepillo. El cepillaba y lo siento. Sí. Esto es la manía de darle tinta a las tapas. Que como pase algo aquí... Ya se... Ya se sale. Ah. Porque le dan tinta con la última mano. Y aquí tiene, pues... Mira, ve. Cuatro venezolanos. La Ude. La Udine. De la última atrás. Aquí... Hay un requinto. Sí se aprecia ahí a escondido. Sí. Mira, mira. Sí. ¿Lo ves? Sí. Esto es un requinto. Sí. Y aquí hay la Ude, pues... El requinto este de nogal americano. El que se usa para las guitarras huestas. Americanas. Sí. Pues aquí está ahí. Aquí hay una Ude de Palo Santo. Otra de Nogal. Otra de Sapelli. El Laudine también de Nogal. De Sapelli. Un cuatro de Nogal Canario. Este cuatro de Sapelli. Y este de... De Pau Ferro. Pau Ferro. No sé si tú la habrás visto. Esta madera no la nombré antes. Este sí me suena de oídas el Pau Ferro. Sí. Esto es Pau Ferro. Una especie de palo santo. Ajá. Mejor que el palo santo de India. Ajá. También vale más caro. Ajá. Y muy bueno. Es una manera que no tiene poros ninguno. Esto le agarraní y... Enseguida ya está de abajo. Pero el palo santo viene a algunos muchachos que a veces tienen poros. Como digo yo, tres barranqueras. Ajá. 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 Pues sí. Le pongo aquí la puerta y ello va a funcionar. Y se lleva el porvillo para afuera. ¿Sueles barnizar a pistola? A pistola. Sí. Si es con malaca no. No es con malaca. Cuando te cambiense el montón de timbre... Sí. Eso no... Son muchas manos. Tienes que dar por lo menos que haces unas quince manos. Ajá. Para que te quede bien. Y si es palo santo y tienes que tapar el poro, imagínate. Sí. Qué va, qué va. Con malaca es imposible. Esto no gana entonces. Sí. Sí. Con malaca. ¿Lo ves? Sí. Y tiene un poco de tinta. Lo que estaba diciendo yo. Que le di tinta, yo nunca le había dado tinta y le di tinta ahora por último. Y me agita hacer la hora en que le di tinta. Porque nada se... ¿Ves? Tiene... Esto lo hice para mí. Y lo tengo afinado. A algún momento le pongo a tocar. ¿Cómo suena aquí dentro con todos los instrumentos? Sí. Todos por simpatía. Sí. Y como te digo, pues aquí... ¿Ves? Aquí hay un 4 puertorriqueño. Sí. Detrás hay un 3 cubano. Curiosa la clavija como si fuera una guitarra, ¿no? Sí, sí. Una de las clavijas. Está abierto. Después son la U. Esto es una U. Esto es un la U de todos. De aquí para acá. Sí. De aquí primero son la U. De aquí. Sí. Esto es un la U. Un la U también. En la Udine, ahí está un laudín hecho a los suros. Ajá. Este es de Nogal. Este es de Nogal. Americano, ¿no? Sí. Este es de Nogal. Este es un laudín que yo saqué. El modelo ese. Eso es exclusivo mío. Sí. Con el recorte. El laudín, si tú sabes, tiene la caja un poquito más estrecha que ese. Ajá. Y ese tiene la misma caja que tiene esto. Que tiene este. La misma caja que esta. Lo único que tiene es el pequeño corte ese. Sí. Que yo le hice ahí para que sea esencial. Por eso tiene caja grande. Por eso suenan un montón. Sí. Que yo le he vendido bastante para la península. Ajá. Para Barcelona, para Valencia se han llevado cuatro. Ajá. Para Sevilla. Sí. Y como ves, ahí están los simples todos por ejemplo. Desde el precio de estos delante, 150, 200 por ahí. Estos están aquí también. Ajá. Y aquí hay un simple de concierto detrás amplificado. Una mandurria. Un par de contras, ¿no? Sí. Aquí hay un par de contras. Aquí hay dos contras ahí. Uno del hogar canadino y otro del hogar americano. Si la ves. Ajá. La diferencia. Sí. Ahí se ve. Cámara del color. Me suena muy bien. Me parece que ya están frotas con las frotas. Sí, claro. Y después, como te estaba diciendo, aquí hay cuatro venezolanos. Aquí hay cuatro de Pau Ferro que es una punta basada. Maravilla de madera. ¿Voy? Sí. Este es de Pau Ferro. Este es de Morales. Y este es de Nogalcanario. Un corte de la. Un corte de la. Un corte de la. Y aquí. A ver si lo veo. 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 Ah. Sí. Te voy a enseñar. El ukelele. Ajá, amigo. Un simple de cuatro cuerdas. Es un simple. Es un simple de cuatro cuerdas. Pero este es de Morales. ¿Lo ves? Este fue el que hice. Yo me encargaron tres. Y yo hice cuatro. Si. Y todavía está este aquí. Este es de Morales. Si. Y esto. Y esto. Yo no sé tocar el ukelele. Pero es que es como el simple de cuatro. Es como el simple. Pero quitando la cuerda de abajo, ¿no? Claro. Lo que pasa es que vas más bajo. Sí. Tiene la misma cuerda del simple. Lo que pasa es que vas más bajo. Es una definación mucho más bajo. Pero si tú lo afinas. Un poco. Es como un simple de cuatro cuerdas. Como el simple de... Que antes la gente... Ajá. Y esto fue una pasada. Deja a ver si hay alguien... Sí. Pues sí, señor. Muy bonito. Te habéis hecho un mono normal, ¿no? Sí. Pues... Aquí queda el... Sí.